Sabe a Salud. La Fundación Fundadeps, en colaboración con Alcampo y Simpli, te ofrece unos consejos para mejorar tu calidad de vida. La importancia de la alimentación en el control de la tensión arterial. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, por lo que su prevención es de vital importancia. Uno de los principales consejos para mantener la tensión arterial en niveles aceptables es disminuir la ingesta de sal, evitando siempre que sea posible añadir sal al cocinar los alimentos. Las especies son una muy buena alternativa. Es recomendable consumir alimentos que contengan potasio, como frutas, verduras y hortalizas. Por último, es importante limitar el consumo de alcohol y de aquellas bebidas que contengan cafeína. Además, debemos procurar incorporar la actividad física como parte de nuestra vida cotidiana. Participa en la campaña Sabe a Salud en Alcampo y Simpli e infórmate de todas nuestras actividades en www.sabeasalud.com Sabe a Salud. Unos hábitos saludables le dan más sabor a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!